¡Ay! 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 ¡El de Cego! ¡El Comenión! ¡Me gustan rojos, negrosados! ¡Las coronas se las han enviado ya que les digo! ¡Jajaja! ¡No me traen muertos! 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 ¡Y en el 2000! ¡Y en el 2016! ¡A votar morados los hombres! ¡Las coronas es la media buena todavía! ¡Dime ahora esta! ¡No me traen muertos! ¡No me traen muertos! ¡No me traen muertos! ¡Ya se tiene 90 años! ¡Bajo! 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 ¡Y tú quieres 30 años! ¡30 años más loco! ¡Bajo! 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 ¡No me traen muertos! ¡New modo! ¡Bajo! ¡No me traen muertos! ¡Ey! 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 El único, el de cerro, que hace historia, a vivir esta tierra. Recuerdo allá a Kenzy, y a Kikirro, que caiga allá afuera te va a mandar más rapiquito